Alejandra, televidentes, muy buenas tardes y a esta hora los saludo con lluvia, agua que sacude a esta hora a la capital antioqueña. Miren, las autoridades a esta hora continúan apoyando a las personas damnificadas, en total según el cuerpo de bomberos se presentaron, se mejor se atendieron cerca de 80 emergencias fuertes en la capital antioqueña. Dicen también que se entregó una medida de protección, es decir, también se le dijo a la comunidad que evacuaran cerca de 30 familias que tienen riesgo precisamente porque se presentó el deslizamiento de tierra frente a una quebrada y esto con las lluvias podría generar una emergencia mucho mayor. El aguacero que cayó en Medellín prendió las alarmas de las autoridades. Más de 700 llamadas recibió el cuerpo de bomberos por emergencias. La avenida oriental se convirtió literalmente en una playa como otro de los sectores inundados después de que la quebrada Santa Elena se desbordó. Mucha, mucha cantidad de agua cayó. Los colectores buenos que tiene la ciudad no dieron abasto. Más de 10 viviendas resultaron afectadas y gran parte de los enseres se perdieron. Todas las quebradas de la ciudad y sabemos que bajan desde partes muy altas y provocan un taponamiento por caudal de las alcantarillas. Durante toda la noche las autoridades trabajaron en evacuar el agua y el lodo que inundó toda esta avenida oriental con la playa. A esta hora gran parte del sistema del tranvía permanece suspendido porque la vía tranviaria resultó afectada. Las comunas 3, 8 y 9 y los comerciantes del centro fueron los más afectados. Bastante caótica, le estaba viniendo gafas, se me volvieron nada. Se vivió un invierno fatal, totalmente astrosa, las carteras empantanadas. El 50% de las vías se convirtieron en trancones. Muchos de estos producto de los más de 50 accidentes reportados. El sur del Valle de Aburrá ha sido una de las partes más afectadas. Varias tormentas eléctricas han caído sobre esa zona. Recordemos que el IDEAM ha dicho que hasta mediados de diciembre podrían seguir cayendo estas fuertes lluvias. No solamente en Medellín, sino en todo el territorio nacional. Información a esta hora desde la capital antioqueña. Sebastián Palacio, Noticias Caracol. De Medellín volvemos a Bogotá. Sebastián, gracias. Gracias.